Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Token City. Hoy hablaremos sobre los Real Wall Assets, sobre la nueva iniciativa que han lanzado Avalabs de la red blockchain de Avalanche, también sobre los principios Unidroid de los activos digitales y del derecho privado, así como también del ecosistema alemán en relación a cómo está respecto a los activos digitales. Antes de empezar con nuestros invitados de hoy me gustaría recordar qué es lo que hacemos en Token City. En Token City hemos desarrollado toda la infraestructura tecnológica así como las capas regulatorias para que cualquier compañía pueda emitir, gestionar y negociar Security Tokens. ¿Qué son los Security Tokens? Pues los Security Tokens es la digitalización de lo que son las acciones, los bonos, los bonos, fondos y ¿para qué lo hacemos? ¿A quién ayudamos? Pues como hemos dicho a aquellas compañías o aquellos asset managers que quieran crear un nuevo canal de financiación más eficiente con una reducción de costes muy interesante así como llegar a una globalidad muy amplia de inversores a nivel global. Así también estamos en el sandbox de la CNMV y del Banco de España desarrollando la primera bolsa de valores tokenizada bajo la regulación europea. Y dicho esto vamos a empezar con nuestros primeros entrevistados que tenemos el gran placer de que está en España ya que proviene de Argentina y de Miami. Hoy tenemos a Silvia Sánchez quien es Project Manager de All Explain de Avalabs, de la red de blockchain, así como a Leandro de Davo quien es responsable de crecimiento de comunidad y desarrollo de negocios de Avalabs en español en Avalabs. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Leandro y Silvia. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. A vosotros. Me dijeron que pasabais por España y digo no puede no venir al plato de Token City para que nos expliquen exactamente qué es lo que estáis haciendo y sobre todo el nuevo lanzamiento. Pero lo primero de todo en nuestro programa siempre queremos que sea educativo, formativo, partiendo de las bases. Entonces, contarme qué es Avalanche, qué es la red de blockchain Avalanche. Porque justo cuando tú hablas de tecnología de blockchain la gente se sorprende. Ah, pero es que hay diferentes blockchains. Entonces ya les explota la cabeza. Entonces, contarme efectivamente qué es Avalanche y en qué se diferencia de otras redes de blockchain. Bien. Avalanche es una, como bien hiciste la intro, es una red de blockchain que tiene la verdad que bastantes diferencias que la hacen, digamos, la distinguen de otras cadenas, de otras redes dentro del gran ecosistema blockchain. La principal diferenciación que tiene Avalanche pasa por una cuestión bastante técnica en la cual no vamos a profundizar en este espacio porque nos llevaría todo el programa, pero pasa por lo que es el protocolo de consenso de Avalanche. Avalanche, que es realmente la gran innovación que trajo el espacio y surge a partir de una investigación a nivel académico del profesor de Mingunzirer, que fue quien dio origen a este desarrollo. Es un profesor de la Universidad de Cornell con muchísima trayectoria en el espacio y desarrolló este nuevo protocolo de consenso que se llama a la vez Avalanche y de ahí el nombre de la blockchain. Y los beneficios que tiene a nivel, digamos, práctico este protocolo de consenso es que encara este famoso trilema de blockchain, ¿no? De la escalabilidad, la seguridad y la descentralización, ¿no? Que muchas veces es difícil de resolver. Y bueno, la aproximación de Avalanche es con este protocolo de consenso que permite mantener un alto grado de centralización, puede correr miles de nodos, de hecho hoy tiene 1500 nodos, puede tener realmente muchísimos más, no hay un límite técnico de cuántos nodos pueden validar la red. Y el otro beneficio que tiene es que tiene una velocidad de finalización muy rápida. O sea, las transacciones en Avalanche, gracias a este protocolo de consenso, se vuelven finales e irreversibles en menos de un segundo, que es el más rápido que existe en la industria de blockchain. Y eso le da mucha seguridad, ¿no? Las transacciones que operan en la blockchain. Vale, y vamos a hablar ahora sobre, cada otro mundo dice, vale, ¿y esto a mí qué me sirve? O sea, una compañía dice, ¿esto para mí? ¿Para qué? ¿Qué valor añadido me aporta? Entonces, ¿qué tipo de modelos de negocio se están desplegando y se están desarrollando en vuestra red, en vuestra red de blockchain? Bueno, la verdad que una infinidad, desde lo que son finanzas descentralizadas hasta, bueno, lo que nos ocupa hoy en este encuentro, que es más la parte de la llegada de las finanzas tradicionales a aprovechar esta tecnología. Y la verdad que en ambos mundos, tanto lo que es DeFi como lo que es el mundo tradicional de las finanzas, estamos viendo mucha innovación, muchos protocolos que son nativos de la plataforma y que se están lanzando realmente a diario. ¿Te puedo dar algunos ejemplos de este último caso? Por ejemplo, hay un caso que es muy interesante y traté de traerles algunos ejemplos distintos, quizás. Uno de ellos es una compañía que está en el mercado de reaseguros, que me pareció fascinante cuando lo escuché el lanzamiento, porque el mercado de reaseguros, para quien no esté en el tema, bueno, es la cobertura de seguros de las aseguradoras, de las compañías de seguros. Y eso era normalmente un mercado súper concentrado, al que muy pocas empresas, muy pocas instituciones tenían acceso, porque además se manejaban todo a nivel institucional, todo business to business, y por montos realmente muy altos, porque asegurar una compañía de seguros no es poca cosa. Y bueno, este proyecto lo que está haciendo es llevar eso a la blockchain y el gran beneficio que trae es que, gracias a las eficiencias que trae la blockchain, se pueden reducir los costos de entrada en ese tipo de inversiones y permite a usuarios minoristas, retail, participar de una inversión de esas características y invertir en un reaseguro de una compañía de seguros, que me parece fascinante, por ejemplo. ¿En qué situación jurídica está? ¿En qué país se ha creado ese proyecto? Si mal no tengo entendido, creo que la sede la tenían en Luxemburgo, pero sin dudas en la Unión Europea, pero casi te aseguro que en Luxemburgo. Vale, vale, vale. Y la verdad que me parece un caso súper interesante que no había escuchado en otros ecosistemas y bueno, por eso te lo traía para la audiencia para comentarlo. Pues muchísimas gracias, Leandro. Y vamos a pasar ahora con Silvia, que Silvia justo es la project manager de un proyecto que es que acabáis de lanzar, ¿verdad? O-Explain, que justo es de Avalabs. Y bueno, a mí me apasiona porque efectivamente yo creo que incluso va muy en consonancia con lo que estamos haciendo desde Token City a la hora de poder hacer llegar al mercado lo que es la tecnología, el valor añadido que aporta y sobre todo la seguridad jurídica que es tan importante a la hora de poder crear un negocio con ese marco para dar esa seguridad tanto al emprendedor como al inversor. El ir formando eso desde el punto de vista del marco jurídico. Entonces, cuéntanos un poquito lo primero de todo, ¿qué es Avalabs? Y sobre todo, pues es el proyecto que ha nacido de O-Explain en Avalabs. Claro que sí. Entonces, lo que te decía, Leandro, Avalanche es la blockchain, Avalabs es la empresa a la cual pertenecemos nosotros. Y ya dentro del equipo de Avalabs, específicamente el equipo legal, surgió esta iniciativa de Avalabs Explains, que es un canal mediante el cual tenemos la meta de difundir esta información, esta educación sobre la blockchain para, primero que todo, derribar los mitos, porque vemos demasiada desinformación en cuanto a la blockchain, en cuanto al mundo cripto, la tokenización, que lastimosamente, debido a pequeños actores que, digamos, dañan el ecosistema, muchos otros tienen que pagar. Entonces, la idea es aclarar estas cosas y luego dar las herramientas para que la gente, específicamente los reguladores, comprendan la tecnología y puedan clasificar los tokens, que es una cosa que tratamos de promover muchísimo, es clasificar los tokens de una manera adecuada, que no es lo mismo decir, ah, esto es un bitcoin, esta es una moneda estable, hemos dividido cinco categorías así principales. Incluso que no sea un utility, que no sea un NFT, que no sea un security. En función del subyacente se categoriza el nombre y se le aplica el marco regulatorio correspondiente. Claro, es que es un mundo muy diverso, entonces, si hay que regularlo, primero hay que entenderlo, clasificarlo adecuadamente y ya ahí sí meterse a la parte regulatoria para generar leyes que protejan al consumidor, pero que también fomenten la innovación en vez de ahorcarlo y pues hacer difícil este mundo que ya pues es bastante complejo. Y también otra cosa es hacer regulación de una forma global para que también los emprendedores sí tengan como más facilidad al tener como esta parte ya de comercio internacional. No es de que, ay, estoy acá en la Unión Europea, pero es que si quiero comercializar con Latinoamérica, con Estados Unidos, es otro marco de leyes, otra regulación, entonces es generar sinergia. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, cuando vienen clientes y quieren hacer, por ejemplo, un cliente en Latinoamérica, que nos dicen, pues yo quiero hacer una emisión de securities, claro, lo primero es, ¿qué regulación hay en tu país? O sea, nosotros tenemos la infraestructura tecnológica, pero ¿qué regulación hay en tu país para poder hacer emisiones? No la hay, pues se viene a España, crea la compañía, en España hacen la emisión desde aquí, perdiendo incluso ese propio negocio, el propio país local. Claro, eso es. Entonces, yo creo que hay efectivamente esa labor, es muy necesaria, incluso el unificar también las legislaciones, porque al final es que la tecnología te da esa globalidad y otras de salida, ¿no? Que a veces, pero es complejo, realmente es un reto muy grande, ¿eh? A la hora de... Y cuéntame, ¿cuándo lo habéis lanzado? ¿Cuándo lo habéis lanzado? ¿En qué va a consistir? ¿A quién va dirigido? Claro, claro que sí. Entonces, como Ava Labs está basado en Nueva York, esto arrancó hace un año en inglés, pero ya con varios colegas hispanohablantes dijimos, no, tenemos que también difundir este material a España, a Latinoamérica, así que esta iniciativa ya de publicar estos materiales en español, la estamos lanzando esta semana ya con nuestra presencia acá en Madrid y la idea es generar más contenido mediante podcast, mediante artículos, cuises, presencia en eventos y hacer como esta sinergia tanto de inglés, español, pues para que se complementen entre sí y poder abarcar muchas más legislaciones, más personas. Entonces, este es como apenas el comienzo en español. Me parece también muy buena iniciativa porque efectivamente blockchain ya es complejo y la mayoría de formación está en inglés, entonces para el hispanohablante todavía le suena más a chino mandarino, o sea, si ya cuesta el transmitirlo, pero efectivamente yo creo que es una iniciativa maravillosa, creo que se toca el sitio más de muchas cosas como vosotros, a nivel de poder promover esa formación jurídica, yo como jurista es algo que también intento el transmitir de una manera sencilla y bueno, también pasan muchos juristas por aquí y tendremos entre ellos Alfredo Muñoz, que también es un jurista de referencia, que está intentando hacer eso mismo, el hecho de ir dando esa, bueno, formar y ir creando esa seguridad a la hora de lo que yo estoy creando está, por lo menos es legal y a partir de ahí ya depende de mí el aportar lo añadido y que me compren el producto, pero no tengo ese miedo de que venga alguien y me cierre la presión porque no tiene sentido. Oye, ¿y alguna otra novedad nos contáis que tenga que ver con vuestro ecosistema? ¿Con el ecosistema de Avalanche? Bueno, la verdad que recientemente, por ejemplo, lo que se lanzó es el protocolo de comunicación entre subnets de Avalanche, Avalanche es un ecosistema que permite crear blockchains personalizadas y eso también es muy interesante para los casos como estos, por ejemplo, en los cuales se necesita quizás una personalización a nivel, ya sea a nivel técnico o para adaptarse a marcos normativos determinados, cuando se ingresa en mercados regulados, por ejemplo, y las subnets, por ejemplo, permiten que se desarrollen blockchains en las cuales, bueno, los validadores estén en una determinada jurisdicción, por ejemplo, o en los que haya un KYC a nivel de plataforma y todo ese tipo de personalizaciones muy útiles para este tipo de casos y la ventaja que tiene es que con el protocolo de comunicación entre subnets que se lanzó, bueno, ahora ese tipo de blockchains personalizadas no quedan aisladas, sino que pueden acceder a la liquidez de todo el ecosistema, cosa que es muy interesante porque para no fragmentar la liquidez, que en definitiva es lo que se trata de evitar con la blockchain, dar una flexibilidad para que el capital se mueva más fluidamente. Total, total. Pues Leandro, Silvia, muchísimas gracias por habernos conseguido este ratito en nuestro programa, estamos felices de teneros y esperados de contar con vosotros también en siguientes programas, porque efectivamente tenemos invitados aquí físicamente y también online como el siguiente invitado, que tenemos a Ismael Karam, que es Head of Crypto and Digital Assets en Grupo Mad Barrofec. Muy buenas tardes, Ismael, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, contigo vamos a hablar hoy de los Real Wall Assets. Vamos a empezar contando qué son, qué se entiende por los famosos Real Wall Assets. Tal cual, bueno, y nosotros, como lo dice el nombre, son activos del mundo real y en definitiva son activos que pueden ser tangibles, es decir, físicos o intangibles. Por ejemplo, los primeros tenemos commodities, bienes, raíces, o sea, todo lo que es el sector de Real Estate, propiedades, oficinas. Y por otro lado, en el lado de los intangibles son los que a lo mejor ya están en el mundo, en el sector financiero, como pueden ser los bonos, las acciones, los futuros, bueno, y un montón de otros certificados o derechos que, de acuerdo al país y a la legislación, ¿no?, existen. Pero bueno, este es un gran paraguas de Real Wall Assets o activos del mundo real. Para que nos quede bien claro, no son solo securities, o sea, valores negociables, sino también pueden ser activos físicos, como decía, también obras de arte, ¿no?, que uno escucha muchas veces o cualquier otro objeto físico del mundo real. Están haciendo chup, chup, chup. ¿Por qué van a ser una tendencia? A ver, yo digo, ¿por qué son una tendencia? Ya son hoy actualmente y yo lo que veo es que hay como muchas necesidades diversas que confluyen en la tokenización de activos del mundo real. Algunos, por ejemplo, buscan la desintermediación de una cadena, eso es un ejemplo porque algunas empresas están hoy tokenizando activos del mundo real, buscan ir directamente contra el consumidor final. También muchos buscan directamente una reducción de costos, Rocío, ¿no? En el anterior programa charlábamos de eso, cómo esto puede generar entre un 35% o un 50%, al menos en lo que es tokenización de securities, ¿no?, de valores negociables. Hay estudios que ya muestran ese nivel de eficiencia comparados con el modelo tradicional. También se habla de aumentar la eficiencia operacional. En la salida anterior del programa hablábamos de la posibilidad de liquidar, o sea, hacer un DPP, un Delivery vs Payment, de manera instantánea en lugar de esperar 48 horas. Es decir, acotar tiempo, automatizar. Necesidad de mayor transparencia, especialmente en sectores o actividades donde a lo mejor hubo un problema de quiebre de confianza, ¿no? Autokenizar esos activos genera acceso a la información y de esa forma genera mucho más transparencia acerca de ese activo que está por detrás, ¿no? O sea, físico o intangible. Y también hay un punto que no hay que olvidar, es que, bueno, en el último año y medio, a raíz de todo el bear market en el sector cripto, las yields, las tasas, los rendimientos han bajado muchísimo en el mundo cripto tradicional, ¿no?, de los criptoactivos. Entonces, traer activos del mundo real que no están correlacionados con ese riesgo inherente a los criptoactivos y con los niveles de tasas de interés que han venido subiendo en el último año y medio, bueno, eso también ha despertado un apetito enorme que se vio en el 2023, especialmente con la tokenización de T-Bills, ¿no? Así que yo creo que hay una serie de cosas que explican una serie de factores, como siempre, no hay uno solo, sino que es multicausal, que explican por qué hoy ya son una tendencia los activos del mundo real. Cuéntanos un mapa, cuéntanos cómo es ese mapa de la industria, de la tokenización de los Real World Assets. Bueno, ¿sabes? Yo no oía que hablaban de que todavía no hay, y es cierto, una taxonomía sobre los distintos tipos de tokens. Bueno, acá con la industria de Real World Assets pasa un poco lo mismo. No hay un mapa que uno ya diga, bueno, estos son los jugadores y estos son los distintos tipos de jugadores que hay. Pero hubo un informe de Binance que fue muy completo y diseccionó un poco la industria de los Real World Assets. Y a mí me gustó porque habla básicamente de dos grandes grupos de jugadores. Por un lado tenés todo lo que tiene que ver con los rieles o la infraestructura, todo lo que va debajo y por ahí lo que no se ve. Y dentro de la parte de rieles habla el informe Binance sobre cadenas de bloques, es decir, distintos tipos de blockchain que están especializadas justamente en tokenizar activos del mundo real. También habla de proyectos de tokenización o securitización, cuya función es convertir esos activos del mundo real en valores digitales que cumplan con la ley. Por otro lado habla de servicios regulatorios y ahí podemos ubicar claramente a una compañía como Token City, ¿no? Dando todo ese marco para crear, administrar, eliminar los tokens de una forma en cumplimiento totalmente con las leyes del país de origen. Y eso es por el lado de los rieles y infraestructura, ¿no? Que es el gran grupo, el primer grupo. Y el segundo grupo son ya los emisores o los proveedores de activos, ¿no? Y dentro de esa parte de proveedores activos, obviamente, como sabemos, hay muchas subverticales como puede ser Real Estate, Clima, ¿no? Temas de certificados de carbono. Token de deuda privada, es decir, deuda de empresas que no cotizan públicamente en bolsas y que cuando hacen emisiones, eso por ahí es muy difícil para un inversor promedio poder acceder. Bueno, a través de la tokenización uno puede empezar a acceder. Como mencioné antes, también deuda y renta variable pública, es decir, de compañías que están listadas en las bolsas, especialmente Estados Unidos, que es el mercado de referencia, ¿no? Para lo que es renta variable y también, a través de deuda pública, el caso que charlábamos antes de los T-Bills. También hay tokens, rocíos especializados, perdón, en mercados emergentes, es decir, en compañías que financian a pequeñas y medianas empresas en economías emergentes. También tenemos todo lo que se llama financiamiento comercial o trade finance, es decir, y por supuesto que es más conocido por todos, la tokenización del dinero fiat, ¿no? Dentro de la tokenización del dinero fiat hay varias variantes, una son las stablecoins emitidas por privado, también están las CBDC, monedas de los bancos centrales, y también el tema que siempre nos trae Alfredo a esta mesa, que es la reciente tokenización de depósitos a la vista, ¿no? De depósitos en bancos. Así que creo que este es un muy buen panorama, ¿no? Por un lado, infraestructura, por otro lado, proveedores de activos, y dentro de cada uno de esos grupos, bueno, hay infinidad de subramas. Pues Ismael, muchísimas gracias por esta maravillosa explicación y este roadmap, ¿eh? Por el mapa de todos los Real World Assets. Y nada, ve pensando para ver qué otro tipo de conceptos nos traes para el siguiente programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Saliente, y gracias por su invitación. Pues nada, ahora pasamos con Alfredo Muñoz, que es profesor de Derecho Mercantía en la Universidad Complutense de Madrid y of Council de Grand Thornton, donde vamos a hablar de por qué son tan importantes los principios Unidroid sobre activos digitales. Alfredo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Pues rápidamente te contesto... No me has dejado, no me has dejado, no me has dejado hacer la primera pregunta. Bueno, a ver, los principios Unidroid que se han aprobado en mayo y se han publicado la semana pasada, o se han dado a conocer la semana pasada, son unos principios tremendamente relevantes, aunque no son una norma en sí misma. Unidroid es un instituto, una institución internacional intergubernamental que agrupa a 63 o 64 estados, entre los que están prácticamente todos los de LATAN y todos los de la Unión Europea, entre ellos España, Argentina, México, Estados Unidos, etc., que se encarga de armonizar el derecho privado. Y, por lo tanto, nos va a dar unos principios, unas reglas que posiblemente se van a tener en cuenta en los procesos legislativos de los activos digitales. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos muchas sentencias aquí en España y también hay en otros estados en que se cita como argumento en una defensa de una determinada posición a los principios de Unidroid. Entonces, es muy importante estos principios porque van a servir para regular y para interpretar, para armonizar. Además, las partes pueden integrar en sus relaciones jurídicas estos principios como fuente. Allí donde no hay una norma que te lo impida, pues puedes insertarlos y servirte para tus relaciones con las partes. De hecho, los principios, por ejemplo, en materia de contratos internacionales, de compra de interna internacional, pues son muy relevantes. Entonces, estos principios han regulado los activos... Fija unas reglas sobre los activos digitales y quiero asentar cuatro pinceladas porque ya sé que el tiempo aquí es importante. Básicamente, no regula solamente los criptoactivos, regula todo tipo de activos digitales, todos aquellos activos digitales que insertamos en un contrato y que podemos utilizarlos, incluido el euro digital. No regula la emisión del euro digital, pero sí cómo, qué podemos hacer con el euro digital. Por ejemplo, si pudiéramos utilizar el euro digital como garantía, como colateral en una operación en DeFi, incluso aunque no estuviera en un sistema de ET. Y esto es importante porque me va a dar un campo, una regla de juego para poder actuar. Básicamente, para que entren dentro de estos principios, tú tienes que tener lo que se llama el control. El ámbito es el control y el control es que tú solo puedes tener la obtención de los beneficios de un activo, puedes impedir que otros los obtengan y, además, puedes transferirlo con la habilidad de control que tú tienes. La legitimación para el ejercicio de los derechos no deriva de la posesión, porque tú no tienes la posesión de un activo, que, en realidad, es un registro electrónico, que puede estar en DLT o ni siquiera, porque ya hemos dicho que el euro puede que no esté en DLT, el euro digital, pero sí sería un activo digital. Y, entonces, estos activos digitales que tú puedes tener el control sobre ellos porque tienes tus claves de acceso, entrarían en este ámbito. También los instrumentos financieros, tokenizados, los que vosotros vais a tener, por ejemplo, y vais a negociar en vuestras plataformas. Entonces, el activo digital es el registro y puede estar vinculado con un subyacente, por ejemplo, con vuestros instrumentos financieros, con acciones, con bonos. Pero ya tenemos unos principios aplicables al registro, al registro electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, este registro electrónico, ¿qué régimen le vamos a aplicar? Pues hay unas reglas fundamentales que sientan estos principios que a mí me satisfacen enormemente. Por ejemplo, el régimen de la custodia, el régimen de la custodia es muy similar a lo que establece MICA. El custodio no es, aunque tenga el control del activo, no es el titular del activo. Y si un custodio, como hemos visto tantos y tantos supuestos el año pasado, se declarará en concurso, esos activos tienen que separarse en favor del cliente. Si hay efectivamente una custodia, aunque el control lo tengas tú, no adquieres la propiedad, no adquieres la titularidad. El custodio no puede disponer de los activos sin permiso expreso de su cliente. Por lo tanto, la custodia se regula perfectamente y de acuerdo a las normas que ya vienen fijándose MICA. Y pensemos que estos principios pueden ser la fuente de la que beban las normas que, por ejemplo, se pueden estar desarrollando ya en Latam, en muchos estados de Latam. Segundo, protege, y esto es muy importante, las llamadas adquisiciones a non-domino, las adquisiciones de buena fe. Y digo que esto es muy importante porque muchas veces se pone en tela de juicio de si yo adquiero un bitcoin y ese bitcoin yo tengo que estar revisando a ver si está en alguna lista negra y ese bitcoin estuviera señalado y no lo pudiera adquirir. Aquí lo que dicen estos principios es que no hay que indagar. Por lo tanto, si tú adquieres un activo digital, como puede ser un bitcoin, porque un bitcoin no está vinculado a otro activo, tiene su valor en sí mismo, como Ethereum, como cualquiera de las criptomonedas. Incluso algunas stablecoins tampoco tienen una vinculación con un subdiapente. Entonces, este tipo de activos quedan absolutamente protegidos frente a adquisiciones, frente a terceros de buena fe. Es decir, por terceros de buena fe. Y esto me permite tener seguridad en el tráfico. Ahora, la vinculación de estos principios depende de cada estado o de que las partes lo integren en su contrato. Dos cuestiones únicamente más. Las garantías... Tenemos que pasar al siguiente. Tenemos que pasar al siguiente invitado. Me quedan cuatro minutos y te queda una sorpresa entre medias. O sea, que tú... Solo decir una cosa, Rocío, solo decir una cosa. Se protege las colateralizaciones de DeFi. Sorprendentemente, se les reconoce valor a esas colateralizaciones. Es un tema para desarrollar, pero es muy importante darle esa eficacia frente a terceros. Y los principios lo hacen. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, pues ya vamos... Te invitaremos al siguiente programa para que podamos explayarnos un poco más en todo esto porque se me dicen ¡Me das muy poco tiempo! Y yo, bueno, pues el siguiente programa te prometo 10 minutos. Oye, vamos a pasar al siguiente invitado, pero no te vayas, que es Anton Glatz, que realmente tenía muchísima ilusión por conocerte, Alfredo. O sea, Anton, lo tenemos en Frankfurt. Anton Glatz es un consultor de la compañía de Project Group, que es una consultora europea especializada en el sector financiero con presencia en seis ciudades europeas. Y junto con su equipo pues está creando todo lo que es el... bueno, pues la nueva división de desarrollo de activos digitales a la hora de poder ayudar a las compañías. Entonces, bueno, os presento online porque tenía muchísimas ganas de conocerte, Anton, como eres ya muy famoso, ¿eh? Alfredo. ¿Me escuchas bien? Sí, Anton. Y siento quitarte tres minutos de tu tiempo. tranquilo, no. espérate. Podemos hacer un cambio. Yo tengo una camisa, voy a imprimir mi car en la camisa y cuando vaya a Madrid me la firmas. Aquí nos vemos. Bueno, pues tengo tiempo para hacerte una pregunta, Anton. Y así eso, el siguiente programa pues efectivamente me comprometo, estás invitado para poder espalarnos un poco más. Justo esta semana en Frankfurt se organizaba la Crypto Asset Conference organizada por el Frankfurt School Blockchain Center. así, y me gustaría que me contaras, tú así hiciste, yo también estuve a nivel online, fue maravilloso, y me gustaría que me contaras un poquito, bueno, pues, qué novedades, de qué novedades se hablaron y trajo esa Crypto Asset Conference, porque sé que estuvieron reunidos los grandes bancos, los grandes fondos, los grandes players, ¿no? Que ahora mismo hay en el ecosistema. Sí. Para darte un mejor color, te cuento la historia de los últimos tres que tú haces rápidamente. La primera vez que asististe es en el 2021 y ahí ves participantes, se habla del metaverse, ves pequeñas empresas, se habla mucho de la innovación y lo que esta tecnología podría llegar a ser, pero hay mucha parte de innovación. En el 2022 ves un congreso ya un poco más las instituciones no están sentadas en el escenario, sino un poco ya en el panel. Sin embargo, las discusiones se tratan como qué va a pasar con MICAR, qué en el DLT Pilot Regime, cuáles son los posibles use case, qué puede pasar con los Real World Assets, todos esos posibles use case que pueden haber, pero eso es. En el 2023 este año, te voy a contar el contexto para poder hacer esta introducción. Ves unos temas similares, pero ves una mayor profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Los temas son los mismos, MIRCAD, DLT Pilot Regime, tokenización de activos, pero ya ves que los panels van en los challenges que están enfrentando las industrias. Entonces ya con eso te da un color que la industria ya se está moviendo a pesar de que los temas son los mismos. Ya las discusiones son muy diferentes, son a un nivel qué pasa con el DLT Pilot Regime, qué son los inconvenientes que estoy encontrando, qué pasa con la tokenización, se necesita una moneda stable, ya a veces CBDC o como lo queramos llamar, pero una moneda que le da estabilidad para poder hacer procesos end-to-end. Entonces ver esta profundidad de las discusiones en los paneles como pudiste observar en algunos, ya nos da un indicio de que la industria se está moviendo hacia adelante. En Alemania aproximadamente un 37% o 40% de la industria está decidida en hacer alguna implementación en la tecnología DLT o están investigando. Otro 30% está revisando qué se puede hacer si esto va de acuerdo a su modelo de negocio y solo un 10%, entre menos un 8% o 10% de la industria seguramente en este momento está por fuera de la nueva tecnología. Pero sí, para darte un resumen, ya ves muchas instituciones. Alemania se está moviendo, en mi percepción, en el último Criptocongreso hacia la industria, hacia una industria grande, hacia instituciones, hacia bancos. Vimos al Deutsche Verse con varias personas actuando tanto en paneles como afuera en discusiones. Deutsche Bank estuvo el BVA, Comerzbank, KFP, ves bancos ya importantes de Alemania moviéndose en industria. Pues muchísimas gracias por contarnos qué es lo que has visto, sobre todo la evolución de esos... ¿Es anual? ¿Lo hacen anual? ¿Ha sido año tras año o la diferencia entre ellos han sido meses? Para saber un poquito la velocidad de la rapidez del sector. Yo creo que comenzaron en el 2019, no estoy... No te digo, mi primer Criptocongreso fue desde Colombia a la una de la mañana, cuando empiezo en este mundo, pero lo están haciendo en este momento dos ediciones al año, dado que la industria está moviendo y verdaderamente sí ves como una profundidad. No ves los temas ampliándose, pero ves la profundidad de los temas, que es lo natural cuando comienzas un proyecto. Un proyecto al comienzo son presentaciones de PowerPoint, presupuestos... Ya cuando comienza el proyecto empiezan los verdaderos retos y eso es lo que estamos viendo ahora, que ya está moviéndose la industria y esos son los retos que estamos viendo. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por este ratito también, por compartir con nosotros. Me comprometo a que este es también el siguiente programa porque hemos tenido que empezar un poquito más tarde por entrevista de Powerwell. Y bueno, pues muchísimas gracias, Antón. y bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a toda la audiencia una vez más por estar ahí, por querer saber un poquito más sobre lo que está pasando en el mundo de los activos digitales y sobre todo en la industria del sector financiero. Y nada, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde con unos invitados muy especiales. No os perdáis en nuestras redes esta semana a ver con lo que está pasando. Emitiremos esta entrevista así como los siguientes invitados. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.